Vasquez Music Recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga que gasto la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta volver luchando por malo Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo daré Y anda Santa María, guapa ¡Sale, viejo! ¡Uh! 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 Una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Y no volveré Y no volveré Hasta ver que mi chaco ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo daré Venga el aplauso ¡Venga el aplauso, familia!